Tanto tiempo ha pasado Arrepentido estoy de haberte dejado Pero el pasado en el pasado quedó Tantos momentos que viví contigo Es lo que me hace dudar No sé distinguir si esto está bien o está mal Tantas noches se pela pensando en ti Y ahora dudo cuando vuelves a mí Y como algo Si mi ex me tiene ganas Si donde hubo fuego, cenizas quedan Y aquí está ya más no casi entera Pero temo volverme a equivocar Y como algo Si mi ex me tiene ganas Paso es que un clavo saca otro clavo Si de tus besos yo soy esclavo Ya que estoy cansado de tanto intentar No te he podido olvidar No te he podido olvidar Tantas noches sin tus besos Y esperando tu regreso Imaginando ir contigo hasta el fin del universo Y ahora que por fin regresan Los recuerdos del pasado Me abren otra vez los ojos De que nos separamos Tantas noches en vela pensando en ti Y ahora dudo cuando vuelves a mí Y como algo Si mi ex me tiene ganas Donde hubo fuego, cenizas quedan Y aquí está ya más no casi entera Pero temo volverme a equivocar Y como algo Si mi ex me tiene ganas Paso es que un clavo saca otro clavo Si de tus besos yo soy esclavo Ya que estoy cansado de tanto intentar No te he podido olvidar No te he podido olvidar No te he podido olvidar Y como suena es De navidad Si cuando estuvimos juntos Yo te abrí mi corazón Porque tú vienes ahora a revivir Lo que acá adentro se extinguió Si lo que quieres, quieres, mira Si lo que quieres, conmigo 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 Que es lo que quieres tú Que es lo que quiero yo Si al final ninguno Los dos sabemos Por qué se fue el amor Dímelo, Dani Farón Para que lo bailes Con Benavides Con Benavides Para que lo bailes pegado Conmigo Conmigo Con Benavides Con Benavides Con Benavides Donde hubo Donde hubo fuegos Y esas quedan Y aquí esta llama Esta casa entera Pero temo volverme a equivocar Y conmigo Si mi ex me tiene ganas Paso es que un clavo Se reafrontamos Y de tus besos Yo soy esclavo Y aunque estoy cansado De tanto intentar No te he podido olvidar 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 Donde hubo fuegos